mirad que aquí donde se ha metido la entrada por donde la han cogido por arriba y por abajo se pueden tirar a la luz, la han cogido como entrada por aquí y por aquí arriba o sea, tienen dos entradas y dos salidas pero fíjate, fijaros macho, que habitáculos se han cogido que es plástico Ana la ha levantado y está a toque retírate un poquillo la de atrás bueno campero, ahora ya no vamos a poder no vamos a poder tocar nada, vamos a dejar aquí la caja y mañana de día, porque dice Ana que está a tope está a tope, a tope de gente antes la he cogido yo para verla, vale la he cogido yo para verla y vamos, tiene una cantidad de panales y galerías hechas de la marinera esto mañana, cuando veáis el vídeo, bueno yo me voy a enterar el trabajo que lleva esto porque esto no va a estar en vertical o sea, los panales si lo tienen en vertical, pero lo tienen hechas como en galería lo tienen que parecen culebrinas y mañana voy a tener faena con ella esto es otro reto porque esto de coger enjambre en cada sitio te voy a un reto diferente pero bueno, no se nos resiste nada este es mi primer enjambre con la caja con la caja que me ha traído la caja con el logotipo ¿te gusta? me encanta este logotipo me encanta yo como no tengo no te lo puedo poner mi gente pues lo vamos a dejar así todo porque es preferible venir mañana y hacer las cosas bien hechas que no ahora y hacerlo más hay que hacerlo de día hay que hacerlo a media tarde y media tarde para que yo me la pueda llevar también a la misma vez entonces a media tarde vendré un poco temprano porque se me va a ir tiempo con estas van a estar pegados por aquí por las paredes y me va a costar mucho trabajo pero bueno nadie dijo nadie dijo que esto fuera fácil y luego también otra cosa que si cuanto más camino cuanto más duro es el camino es porque vamos por la dirección correcta así que eso debe ser bueno sí o sí mi gente siempre siempre para arriba siempre para arriba